muy buenas tardes mira que voy a presentar bueno hoy que me va a ayudar el chío también va a hacer nada pero ahora voy a poner primero lo de chico es que si no un poco incómodo estar así así que voy a presentar por aquí normalmente el kimono de hombre a medida tiene que ser en realidad tiene que estar por aquí lo que más que nuestra es que puede estar más largo tenemos aquí doblada aquí doblada de que este kimono que puede ir un poquito más alta un poquito más baja que puede adaptar como las cosas altas pero que como puede adaptar y luego ya os explico un poco de características de cada kimono también pero primero voy a vestirse para que se quede como samurai lo que estoy colocando ropa interior y luego voy a colocar aquí para ponerlo bien afuera Sí, es muy delgado, tres veces, pero bueno, se veía un poco grande, entonces no sé si llegaría o no, pero vamos a probar. Un poco pequeñitos, pero vamos a limpiar de aquí, Sergio, un poco grande, entonces, esto va a quedar un poco pequeño, pero puede ir bien, Sergio, está de alto, ya sabes, ¿no? Esta jatama, para el pantalón, para el pantalón, estos pueden montar al caballo también. ¿Puedes ver un poco? ¿Vale? ¿Vale? Ahí, díte. Ahí, díte. Ahí, díte. Ahí. 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 Ahí está. Ahora, esta parte que tiene esto, vamos a colocarla aquí, y esto es para sujetar soporte, se va a quedar como soporte. Así va. Ahí. 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 Se va. Ahí. Ahí. Sí. Y, ahí. que viene, pero después de eso, ¿eh? Ahora logramos aquí Más o menos 11 centímetros por ahí Elena tiene estrellita Ahora aquí vamos a colocar como un cruz Ahora aquí vamos a colocar Baja esto un poquito más, porque cuando tenga tripa, mucho mejor, un poquito, ¿cómo será? ¿Vale? ¿Vale? Estaría bien. Más fuerte, ¿no? Sí. Ok. Ya está. Ahora ponemos haomi. Bueno, este vestido es totalmente formal, entonces tiene escudo de familia, no sé si se puede ver. ¿Puede ver? Por aquí mejor, ¿no? No sé. ¿Puede? Ok. Y tiene uno, dos, tres y cuatro y cinco, es formal formal, entonces, que puede casarse ahora mismo. Ah, una cosa antes, sí, lo de diferencia de kimono de hombres y de chicas, lo de kimono de todas las chicas que está abierta aquí, todas está abierta aquí, esta parte, pero de los hombres aquí está cerrado, aquí está cerrado, entonces, cuando tiene que ponerse aquí, bueno, lo de ropa interior tiene que sacarlo aquí, a ver, esto va bien, ¿no? Sí. Uno sacarlo. Ahí. Hay que sacar otro también. Todas las cosas pueden meter desde aquí, todos, entonces, ¿tiene algo? ¡Gracias! 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 Por eso como nosotros desde aquí le tenemos cositas aquí también tengo papelitos aquí tiene papelitos también y aquí dentro tengo dinero 20 euros lo tengo aquí esto es más seguro entonces me lo meto aquí dinero y aquí también, entonces hay muchos sitios que pueden meter timono lo que pasa es que como está abierto aquí y además no es elegante para coger cosas muy altas sacando enseñando aquí entonces para coger cositas para que no se caigan cosas también cogiendo aquí más alto Sergio va a coger ya está ¿no? bien, bien, bien bien, bien, bien así es, muy bien, muy bien como de como de como de saigo-san saigo-san una peli una peli eso ¿eh? saigo-san como de eso no sé si oles pues yo me eso de no así ¿no? sí también ¿no? sí sí m sí 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 Gracias por ver el video.